En torno a la política, elecciones 2024, tiene el próximo 25 de enero una cita en el canal México Travel Channel, canal 78 de la plataforma de Easy, estará María Marván Laborde, ex consejera del IFE, Pablo Álvarez y Casa Longoria, Jimena Céspedes y Xu Tenorio. Próximo jueves 25 de enero a las 9 de la noche por México Travel Channel o las redes sociales del programa En Torno a la Política. Te esperamos. Gracias.